No sé lo que yo vivía, no me da cuenta de su vida que yo vivo el día Que fue la luna de fruta, no me toque, te emocionaba, otra no diga Lo que no fue como te voy a todo, si es vaciado, reparendo los días Figueroa 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 Me cae el agua pa' la ceja, no lo vuelvo a partir, en la biblioteca Venga hay agua para la seca, pon un buen patrilla en la ligotega Venga hay agua para la seca, pon un buen patrilla en la ligotega Me sale detenido, junto a la numeroBean Piensa de la ligotega con la ligotica Venga hay agua para la seca, pon un buen patrilla en la ligotega Venga hay agua para la builder Venga hay agua para la seca, pon un buen patrilla en la ligotega Hasta el disparo El aparento lo deberá en el cielo ¡Fu! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!